A través del ramo 23 de provisiones salariales y económicas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en este ejercicio 2015, asignó para el Estado de Chiapas un presupuesto que asciende a casi 4.000 millones de pesos para la ejecución de un total de 158 proyectos, convirtiéndose así en la segunda entidad federativa económicamente más beneficiada a nivel nacional. Así lo reveló la plataforma virtual Transparencia Presupuestuaria Observatorio del Gasto. El Estado de Chiapas se encuentra entre los tres primeros congresos estatales, junto con las legislaturas del Estado de México e Hidalgo, que han ratificado la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Con la Ley General de Transparencia, México amplía y fortalece los mecanismos de acceso a la información que serán de carácter nacional y permitirá que el Estado mexicano adopte el nuevo paradigma de un gobierno abierto, así afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Luego de conocerse la presencia del fenómeno de mar de fondo en las costas de México, el gobernador Manuel Velasco Cuello instruyó de inmediato a la Secretaría de Protección Civil para que alertara y apoyara a los pobladores de las costas de Chiapas, lo cual permitió que la gente tomara sus precauciones oportunamente y con ello pusieran a salvo sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!